El toque con la cabeza no es solo para entrar en contacto con la pelota. ¡Ojo! Gol de Neymar que marca el segundo del Barcelona. Al Barça le entra todo ya y en cuestión de un minuto anota dos goles, otro envío largo. La agarró Neymar que acabó batiendo a Toño en cuestión de un minuto. El Barça se pone cero a dos en el marcador en el estadio de Vallecas. Es que estos partidos cuando metes el primero es cuando el rival más puede dudar. Es una jugada casi idéntica, creo que no hay fuera de juego. El error es terrible del central y del lateral, tanto de Insúa como de Morcillo. Porque es una pelota que tenían ellos controlada. Y luego además el pase hacia atrás parece que el último que toca es el jugador del rayo, que es Insúa, el que asiste a...